Madres felices, hijos exitosos. Bienvenidos a nuestra cápsula de alegría. En esta ocasión quiero dirigirme de manera muy especial a todas las mamás. Estamos en el mes de mayo y en muchas partes del mundo nos damos un espacio para celebrar. Tenemos una mamá. Qué importante que nosotras nos demos cuenta que es nuestra misión más grande ser sembradoras de vida, transmisoras de vida y además transmisoras de códigos de conducta. A veces se nos olvida y nos pasa como a la naranja. Te quiero contar esta historia. En una ocasión un hombre se acercó a otro y le dijo ¿Por favor me puedes ayudar a partir esta naranja en dos? Sí. Ahora la vas a exprimir, ¿puedes? Claro. Pero vas a sacar jugo de naranja, ¿verdad? Y el otro se extrañó y dijo Of course, my horse, por supuesto que sí. De una naranja sacas jugo de naranja. No va a ser jugo de arándano. Claro que no. No va a ser jugo de cacahuate. ¿Pero qué me estás preguntando? Es absurdo. Es que, es que si alguien te aprieta, sale de ti lo que hay dentro. Muchas mamás nos llenamos de presiones, de estrés y vamos un poco cargadas de responsabilidades, desconociendo la maravilla de nuestra misión. Y a veces, por todas estas presiones, lo que traemos dentro es amargura, es desolación, es desesperanza. Y si alguien nos aprieta, si la vida nos aprieta, si los hijos nos sacan canas verdes, va a salir lo que llevamos dentro. Ojalá que como una naranja pudiésemos dar un jugo dulce y lleno de vitaminas siempre. Y cuando nos aprieta la vida, cuando nos aprieta las circunstancias, podamos dar lo mejor de nosotras mismas. Que sea agradable lo que sale de nosotras. Por eso, para que cuando la vida nos exprima, podamos dar lo mejor y no lo peor de nosotras, nos conviene alimentar el alma. Mamitas hermosas, felicidades en este mes de mayo. Pero que, para lograr esa felicidad y dar a nuestros hijos lo mejor, nos alimentemos del ejemplo de María. María, una mujer que supo hacer de una cueva el hogar de Cristo. La mujer que nos enseñó a llevar adelante la revolución de la ternura. Vamos a tratar de llenarnos de la palabra de Dios para poder transmitir ternura, especialmente cuando las circunstancias sean más difíciles. Está demostrado que las madres felices logran desarrollar hijos exitosos. No es verdad que quieres lo mejor para ellos, pues empieza llenándote el alma, dándote valoración, creyendo que hay un Dios que te hizo como reina. Que tú puedes reinar en tu hogar, dejando que Cristo sea rey en tu corazón, en tu hogar y en todo el mundo. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!